El árbitro consulta su cronómetro y es el final. Lo consiguieron, se consagraron después de una temporada maravillosa. Seguramente su gente va a festejar esto durante mucho tiempo. Barcelona ha logrado su objetivo quedándose con la Copa. Después de tanto sufrimiento, de tantos nervios vividos en la final, es hora de relajarse, disfrutar el momento y sobre todo de festejar. ¡Gracias!